Ollé llegó al Jardín Japonés para ver una exhibición de tenis para ciegos. En este informe les contamos cómo es este deporte. Bueno, Gabriel, a ver, vienen de salir campeones, campeones mundiales en tenis para ciegos en Venecia. Contame cómo fue esa experiencia. La experiencia fue increíble. Hice un trabajo en Benito Juárez, en mi pueblo muy fuerte. Yo antes de ir a Venecia jugué un torneo internacional en Polonia, que perdí en cuartos de final. Pero me sirvió muchísimo para no cometer los errores que cometí en Polonia, en Italia. Y fui de menos a más en el Mundial. Y terminé jugando muy bien contra un rival que, la verdad, no venía teniendo errores. Y venía arrasando en el torneo. Y bueno, el primer set lo perdió conmigo y después terminé ganando en el Super Tybre. Hacien vimos cómo fue Gan. Vos sos de la categoría B1. Sí. Ciego. Total, ciego total. Ciego total. Contame un poco. ¿Es tres piques? El primero, como escuchás, el segundo, ya ves por dónde está la pelota. ¿Cómo es, digamos, lo que sería la técnica? Bueno, tenemos tres piques, lo cual no significa que no podamos pegarle antes. Cuando afinás muy bien el oído y sentís que la pelota la tenés cerca, podés pegar antes también, hasta en un pique. Pero el tema de las tres piques es para orientarnos, el primero para el salón de pico y los otros dos para poder llegar, encontrar la pelota y poder pegarle bien. Digamos, ¿cuál es tu historia? O sea, vos sos nacido, nacimiento, fuiste perdiendo la vista. Yo perdí la vista durante la pandemia, hace muy poquito, tres años y medio. Me agarró una retinopatía diabética, soy diabético de los ocho años. ¿No te pudiste atender? ¿No pudiste salir para atenderte? Sí, salí un poco tarde, pero igual ya estaba, igualmente era morir en el puesto, morir en la estancia, era lo, viste. Lamentablemente la retinopatía estaba muy metida en mí y en nueve meses me perdí las dos retinas y bueno, ahí que terminó la historia. Ahora, ¿vos jugabas al tenis antes? Sí, jugaba desde los seis años, jugaba al tenis y además soy profe de tenis y coach de alto rendimiento. Y en algún momento, o sea, ¿cómo fue eso de decir, bueno, no puedo jugar más al tenis hasta decir, puedo jugar, seguir jugando? Sinceramente, yo desconocía totalmente, porque cuando me dijeron, hay tenis para ciegos, yo digo, mirá, jugar al tenis es muy difícil. Sí, sí, es técnica, no, 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 no. Es muy difícil, el que alguna vez intentó jugarlo y no lo logró, sabe lo que le estoy diciendo. Y sin ver, digo, es imposible. Y bueno, me explicaron cómo era y de a poquito fui, tardé tres meses en pegarle a la pelota. ¿Es poco o es mucho? Jugué uno desde, no, es poco, ¿o no? Y para uno que jugó siempre es muy frustrante. Sí, ¿no? Sí, o sea, porque vos decís, bueno, yo la tengo atada, pero, y la pelota venía y me pasaba por acá, por acá, viste. Y hasta que empezás a calibrar eso, esos detalles que te hacen pegarle a la bola, y además cuando empezás a entender el juego, el deporte, porque es otro deporte. Además, bueno, esos tres meses fueron, tres meses, es lo que tardé yo. No sé si es mucho o poco, pero es lo que tardé yo. Ahora, si esto lo ve alguien también ciego, que le gusta el deporte, ¿qué le dirías? Porque digo, creo que lo más difícil de todo hasta puede llegar a ser el animarse, ¿sí? No, lo que les digo es que lo intenten. O sea, no está, lo intenten porque es algo hermoso, no solo lo que pasa dentro de la cancha, sino lo que pasa afuera. Hay mucha camaradería entre los jugadores, la gente, y compartís un momento lindo y hacés deporte, que es lo más lindo. Eso es lo que le diría a la persona que nunca, al ciego que nunca jugó. Invito a tenistas profesionales, que si quieren hacer el desafío del antifaz, solo con 4 o 5 tiros, si se animan a sentir, que tengan la sensación de jugar el deporte que aman, y que amamos muchos, con el antifaz puesto, y a ver qué opinan, y para poder difundir nuestro deporte. Sería buenísimo para nosotros. Listo, lanzamos el desafío. Muchísimas gracias, eh. A vos. Bueno, contame tu historia. O sea, vos tenés pinta de coach de tenis, digamos. Sí, yo soy entrenador de tenis tradicional, trabajé en la NIC Boletieri Tennis Academy en Florida, ahí nací como profesor de tenis, tuve 3 años, después ellos abrieron su cursal en todo el mundo, y me mandaron a mí en Sicilia, en Palermo, en Italia, y a mi hermano a Milano. Y bueno, ahí estuve 20 años, tuve dos hijos, y después volvimos acá a Argentina, y quería incorporarme en este deporte hermoso, que es muy difícil, y yo aprendí mucho en el mundo trabajando, y dije, esto es para mí. Y bueno, ellos me enseñaron mucho a enseñarles a ellos. ¿Y cómo se enseña, digamos, viniendo del deporte convencional, a esto que tiene una barrera mucho más grande que la red? Sí, es complicadísimo, pero ya el primer día, ya golpean la pelota. Es mucho trabajo como la escuela de mini tenis, del tenis para chicos. Se juega con una pelotita que es de goma espuma, con cuatro municiones, y el primer pique lo pica a la altura de la rodilla, el segundo más bajo y el tercero más bajo. Ellos pueden golpearla al tercer pique. Tengo jugadores que golpean también al primer pique, pero yo les enseño a golpear al segundo o tercer pique. Les llega más o menos el tercer pique bien bajo, que tratan de levantarla de abajo para tirar un globo, y ellos aprenden todas las rotaciones que existen en el tenis tradicional, con slide, con... Bueno, veíamos que Gabriel saca con kick de jambo. Sí, 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 él de chiquito jugaba al tenis y ya tiene la memoria del cuerpo, y trabaja con kick, que la pelota gira en el aire y cambia dirección. Eso lo complicó mucho al japonés que jugó en la final, porque tiene mucha precisión. Tanto el primer saco como el segundo lo juega rapidito, y con mucha rotación. Y bueno, él implementó un golpe entre medio de las piernas, que yo no lo enseñaba mucho, pero ahora voy a empezar a enseñarlo, porque es más eficaz que la levantan, y queda un globo altísimo, una pelota del globo, es una pelota alta, que viene más complicado para devolverlo. Ahora, ¿vos enseñás a nivel, digamos, de competencia elite, por ejemplo, o cualquiera puede, no sé, alguien que quiere acercarse? Ellos empezaron, el único que yo tuve como primer alumno, Roberto Matzota, que es el número uno de Argentina, y con él abrimos la escuela en el Román Rosel, en San Isidro, y ahí vienen todos los ciegos que quieren, Rochi, que es la número uno, hace dos años que le empezamos a entrenar, de cero, no sabía nada, empezó de cero hace dos años, y el número uno ahora. O sea, que quiera que se anime, que pierda el miedo en todo caso. Sí, aparte es un deporte que para los ciegos no tienen miedo, porque los espacios son grandes, no hay obstáculos, no hay contacto. Aparte, eso es la primera cosa que hay que darle seguridad al espacio, para que se muevan tranquilos. El único obstáculo es la red cuando llegan adelante, pero ellos saben los tiempos y las medidas de la cancha y todo. Además, la cancha tiene, vi que tiene como un cable para que pisar. Es una soguita de 4 milímetros, que es una línea táctil, que se usa en la línea de baseline, que es la línea de fondo de la cancha nada más, y se marca también la línea del medio, para saber sacar del lado derecho o del lado izquierdo. Y esas tienen como referencia. Ellos los tocan con la mano a veces algunos, otros con la raqueta, otros con los pies, pero se orientan. Rochi es una jugadora que no quiere mucha ayuda de nada, y en los cambios de campo, de cancha, del lado o del otro lado, ella no quería ayuda, porque normalmente vos, para cambiar de lado, ella iba derechita, llegaba a la red y hacía un pique hasta la línea de fondo. Tenía como rituales, enseñé muchos rituales para relajarse durante los puntos, y lo aprendí perfecto. Está bien, y a vos, ¿qué te da enseñar personalmente? No, a mí es una pasión, me encanta. Crear jugadores es mi pasión. Y ellos son, es muy complicado el deporte. A mí me fascina, que es difícil, y hacerlos golpear la pelotita ya el primer día es una satisfacción. Es así. Muchas gracias. No, de nada. No, de nada.